No desesperamos fluir Por la cual mucho ciega tan cerca mi viola y tu boca Y en la soja de un arco en la cual te regalas de solta Después te cochen por la pena tremenda si hay un miedo Y en la soja de un arco en la estrella que alumna los dedos Y un marco en el cielo Y en la soja de su fiesta que Dios perderá su cuerpo Y no se estudiante, no se apoya en el arco Y en la soja de un arco en la soja de un giro Y en la soja de un arco en la soja de dos Y en la soja de un arco en la giants ¡Gracias! 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 ¡Gracias!